y estamos aquí en la combi número 60 festejando el 30 aniversario y rockers y ya y 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 pues una convención más estuvo pues estar por demás decirlo que estuvo de lujo como siempre hay mucha aceptación de un chido muchos coleccionistas vamos haciendo más... de esta comunidad conforme pasa el tiempo todo super cool y pues nos vemos en la próxima Blockers, cambio y fuera